Bienvenidos al corte informativo de veracruzanos.info El gobernador Fidel Herrera Beltrán afirma que no habrá nuevos impuestos en Veracruz. En Veracruz no se crearán nuevos impuestos ni se subirán los ya existentes ante la eliminación del impuesto al 2% a la tenencia vehicular, aseguró el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Asimismo, felicitó al Congreso de Veracruz y a los diputados de todos los partidos que aprobaron el presupuesto del 2011 para subsidiar con 748 millones de pesos el pago de la tenencia de todos los vehículos de cualquier precio que estén al corriente en sus pagos. El Consejo Coordinador Empresarial se congratuló por la aprobación de la desaparición de la tenencia vehicular propuesta por el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Esto va a beneficiar de manera directa a la industria automotriz y ya de manera ya como relacionada es a los consumidores, a los usuarios de vehículos y desde luego que esto va a ser una cadena económica que va a dar resultados hasta a sectores que no tienen un vínculo directo pero que de alguna manera esta es una cadena económica que va a traer beneficios. Es inminente una nueva alza en el transporte urbano con motivo del incremento de las gasolinas advirtió el dirigente estatal de la CROC, Tomás Tejera Cruz. En este momento tenemos más de 10 mil millones de dólares en la reserva. Si tenemos un superávit de los impuestos, ¿qué necesidad hay de seguirle subiendo los energéticos? Y eso como resultado trae que suban todos los artículos de primera necesidad. ¿Cómo les ha afectado a los que son taxistas, transportistas de la CROC? Y el que más oigo que discute son los transportistas de pasajeros. No, todavía los taxistas se quejan, pero se quejan más por la saturación que por el alza. Pero los señores transportistas pues ya están muy preocupados porque ya van a pedir otro aumento. Hasta en un 25% ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores, informó el dirigente en Veracruz de la CROC, Leonardo Alorventura. ¿Ha disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores? Sí, por los gasolinazos. Esperamos que ya nos sigan dando también porque eso perjudica no solo nada más a los trabajadores, a todo el mundo. Marcos Teorel Cotero trabaja en la rehabilitación del Yuribia para dotar de agua a Coatzacoalcos. El presidente municipal electo de Coatzacoalcos, Marcos Teorel Cotero, ratificó su compromiso de solucionar definitivamente el problema de la falta de agua potable en esa ciudad. Al visitar la planta potabilizadora del Yuribia, cuya añeja problemática constató personalmente. En 1980, la presa captaba un promedio anual de 2.000 litros por segundo y ahora recibe solo 1.100, condición agravada por el crecimiento de la ciudad y, en consecuencia, su demanda de agua. Desasolvar la presa de manera urgente solo es parte de la solución, explicó Marcos Teorel, ya que esta debe comprender un programa de reforestación con visión social que incluya a los habitantes y los agacopartícipes de los beneficios. La Secretaría del Trabajo inició la entrega de becas de capacitación y equipo para el programa de autoempleo, con lo cual se benefician más de 1.700 personas. Oiga, ¿cuántos recursos están ejerciendo ahorita? 5 millones y medio, 5 millones. Oiga, ¿para cuántas? 1.714 personas beneficiadas del programa de apoyo al empleo. Apoyos directos e indirectos que se logran generar con este tipo de acciones, más de un estimado. Mira, tenemos en sí becas de 1.714, calcula por familia, por núcleo familiar tenemos, aplícalo por dos, cuáles pudieran ser los apoyos indirectos. En el caso de proyectos productivos tenemos 92 personas beneficiadas, en este caso serían núcleos familiares y se generarán empleos directos e indirectos de acuerdo a las actividades. Y en noticias del Congreso, se respetará la participación de los partidos de oposición en la legislatura, afirma el diputado priista Raúl Sarrabal Feraz. Entre los temas a dictaminarse, hay algunos temas de los grupos legislativos minoritarios en el Congreso, llamados también de oposición, en el cual no dudamos en que, bueno, del mismo convergencia del PRD, del PAN, en estos últimos días tengamos algunos dictámenes que serán presentados al Pleno. Y, bueno, con eso reafirmamos el hecho en que no hay ningún bloqueo, ningún parálisis hacia algún grupo legislativo y que, bueno, a veces sus expresiones y sus malestares vemos que es más producto de las cuestiones políticas que lo que realmente viene a ser el trabajo legislativo. No habrá año de Hidalgo en los ayuntamientos de Veracruz, asegura el legislador del PRI, Manuel Rosendo Pelayo. Realmente vamos a hacer que los alcaldes se capaciten muy bien a la entrega de recepción para que no haya ningún problema. En Jalapa, el director de Desarrollo Económico, Octavio Delfín, explica los avances para integrar al Mercado San José a un corredor turístico. Ahorita, principalmente, lo más importante es que nosotros hagamos que los últimos locatarios que hay que eran todavía que tienen algunas bodegas, trasladarlos allá a la central de Abasto. Como ustedes saben, el compromiso de, esto empezó desde la administración anterior con el señor Ricardo Agüez, a efecto de que se convirtiera el Mercado San José en un corredor turístico. Para eso, había que platicar y negociar con los locatarios que están ubicados en la planta Abasto, a efecto de que entregaran las bodegas que tienen aquí y se le asignara una bodega en la central de Abasto. La idea es ahí tener una especie de corredor turístico donde se instalen cafeterías, librerías, bibliotecas, para que la gente pueda tener lugares de esparcimiento donde degustar un buen café o un buen refresco, una buena cena. PRD advierte que sus manifestaciones para defender el voto pueden subir de tono. Con la toma este viernes de la carretera federal Jalapa-Veracruz a la altura del municipio de Emiliano Zapata, la coalición para cambiar Veracruz inicia su resistencia civil para defender el voto, informó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Celso David Pulido Santiago. Agradezco el favor de su atención y le invito a conocer más detalles a través de veracruzanos.info